La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los tratados sobre derechos humanos establecen las obligaciones que tienen los gobiernos para promover y proteger las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto y protección de los derechos humanos es un compromiso de todos. El respeto a la vida, la integridad personal, no a la tortura ni al maltrato, la libertad, el trabajo, la salud, vivienda y expresarse libremente son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ante esto, el ejército ecuatoriano, como parte del Estado, tiene el deber de preservar los derechos humanos universales que están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de tratados, principios generales y otras fuentes del derecho internacional. En este ámbito, las normas y reglamentos nos permiten a los soldados trabajar conjuntamente en un ambiente de respeto y además cumplir nuestra misión de brindar seguridad en beneficio de la sociedad civil. La cortesía y consideración con la población siempre deben estar dentro de un marco de armonía y educación para legitimar y obtener la confianza que nos lleve al cumplimiento de las acciones a través de él. Buen trato con la población civil cuando se cumplen misiones subsidiarias. Utilizar buenos modales, no se debe agredir, física ni moralmente. Respetar los bienes y propiedades de la población, sin destruir o robar. Recuerde que a lo mejor esos productos o bienes son los únicos medios de subsistencia de las personas. El ejército ecuatoriano, como política institucional, se basa en el máximo respeto a los derechos fundamentales de las personas y por consiguiente no tolerará ni permitirá violaciones a los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es una obligación de todos los soldados, ya que los miembros de la institución militar somos parte del Estado, con obligaciones constitucionales de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos ecuatorianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!